Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, para los parceros y las parceras. ¡Vamos! Yo Miami, Up 305, Alexana, aquí para servirle. Miami, Jaya Lía, Doral, Kendo, La Sabuesera, Miami Beach, Alexana, Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexana, Miami, llámame a Miami. Gracias Alex, no hay lluvia en el pronóstico. Estamos ready, jueves presocial. Bien. Estoy listo para ir hoy a comer mi pancake. ¿Qué ritmo trae? En el Cracker Barrel. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Qué lindo. Mete bien el dedo. 82 grados, temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a 69. Mi número favorito. Captado en cámara, quedó un hombre robando los paquetes de varias residencias en el noreste de la ciudad de Miami. Después de que el repartidor de Amazon dejara los paquetes en la casa, llegaba este hombre en el área de North Miami, la C-47 Terrace, para robarse los paquetes. Tengan cuidado, que nadie te robe el paquete. Hay un virus. Hackearon la computadora del noticiero y por eso están saliendo todos los sonidos aquí, todo mal. Alina, compra el... El multivirus, eso, ¿cómo se llame? El Norton Antivirus. Échale un cloro ahí a la computadora esa. Limpia. Porno alert. ¿Cómo lo oye? Están viendo mucha pornografía en las computadoras aquí del noticiero y tiene todo esto trocado. Hablando de pornografía, arrestan a un masajista de Miami acusado de manosear a una de sus clientas. Pasamos ahora rápidamente con Choose My Lady, que se encuentra en estos eventos en un hotel, dándose un masaje. A ver si alguien la toquetea. Y a ver cómo está el nivel de toqueteo en los masajes. Adelante, Choose My Lady. Así me gusta. Focus, focus. Estoy nervioso. Aquí me encuentro en un spa dentro de este hotel. Ya lo dije, estúpida. ¿Todo un masaje? Sí. Quiero ver qué pasa por aquí, a ver si me toquetean. Ten cuidado, ya va la polis inmediatamente. Si algo pasa que es inapropiado, voy a reportar al masajista a la policía. Eso, ajá. No se rían. No se rían. I'm going for my massage. Welcome to Choose My Lady. Ay, ¿me conoces? Claro que sí. Uy, tiene un tufo de alcohólico nervioso. Parece que este se metió en el yard house anoche, a ver. ¿Me quito la ropa, señor? Por favor, si serías tan amable. Oh, qué bien. Pero por favor, habla en esa dirección. Porque tiene... ¿Estás de p***o? A ver. Borracho, el masajista. Ahí estoy. ¿Me acuesto boca abajo o boca arriba? Siempre boca arriba. Comienza por las canillas. Estoy muy estresada. ¿Qué es eso? Uf, pero qué curvas. Qué croquetas. ¿Te gustan, papi? Qué empanadas. ¿Qué? Más bellas. Oye, pero no me toques la arepa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Nervioso. Descarado. No puedes tocar sin pagar. ¿Por qué tú llevas desayuno ahí, Chusmaleri? A los estudios, nervioso, antes que llegue a la policía. Corta, corta. Aparentemente, increíble lo que ha pasado ahí en ese lugar. Chusmaleri llegó con un desayuno de arepa con huevo. Y el masajista trató de comérsela. Llama a la policía. Hasta mañana. Tira, tira. La computadora está trabajando. ¿Qué es eso? Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hay que dejar de ver porno. Hay que dejar de ver porno. Hay que dejar de ver porno. ¡Enrique! Un show aprobado, aprobado por la Real Academia del Entretenimiento. Enrique Santo. Tu nombre es mi primer verso. Y tu timo te ha perdido. ¿Tienes un ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme? No lo pagues. Y llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 82 grados la temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a 69 grados. 10% las posibilidades de lluvia. Feliz jueves, 6 de febrero. Son las 7 con 47 minutos. Birthday shoutouts right now. DJ Extreme Mixing Live. Gina, ¿qué tenemos? Felicidades, Adrián Martínez, de parte de tu esposa, Yanivia, que te adora y te ama. Happy birthday, Isa. Y happy birthday to my brother, Francesco. Francesco, happy birthday. Tu hermano te manda un abrazo. Happy birthday, George Michael. Maipe, Maipe, George Michael Maipe, from Ohio. Thank you. And happy birthday to you. Happy birthday to Annalise. Annalise, Annalise. Cumplió 33 años en el día de hoy. Happy birthday, Annalise. Saúdos a mi bella esposa, Stephanie. Es la mejor y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Happy birthday, Stephanie, de parte de tu pareja. They love you lots. Muchos besitos para ti también. Y Jaycee, hoy cumple nueve años. We love you. Un besito también. Felicidades a Victoria, mi bebé chiquita. Cumple 17 hoy. It's Victoria's birthday. Victoria. Vicky, happy birthday. Besitos para ti. Todos los días a esta hora saludamos a todos los cumpleaños. Vía la línea de texto. El 23813. Simplemente nos envías un text message al 23813. Uno, tres y cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades y gracias por escuchar tu 94.9. Ha sido captado en cámara unos robos que ocurrieron a plena luz. Paquetes de Amazon que están dejando en las casas. Esta vez sucedió una vivienda ubicada en la 47 Terrace y North Miami Avenue. El ladrón fue captado después que abrió la reja, entró al patio de la casa y se robó la caja que dejaron ahí. Tengan cuidado. Please, if you're ordering stuff, you know, through the mail or through UPS, if you're expecting something on FedEx, Amazon, whatever the case might be. Mucha gente se están aprovechando y se están robando los paquetes. No sucede solamente durante las navidades. Y la policía de Sunny Isles, Sunny Isles Beach Police Department, arrestó el pasado 3 de febrero a un masajista acusado de agredir sexualmente a una de sus clientas. Pasó un spa en uno de los hoteles de esa zona. Hay que tener cuidado. Oigan, sí. Mire, ya se identificó. Se llama James Patrick Escopeta y parece que le quiso enseñar la escopeta. ¿Será? De 34 años. Dios, le levantó las armas y le tocó sus partes íntimas sin su consentimiento. Qué barbaridad. Señor Escopeta. Hay gente que se pasan de la raya. Tengan cuidado y cuando van a un spa, asegúrense si se van a dar un masaje, que sea un lugar reputable y que sea un lugar serio, que no va a ser semejante cosas. Good morning, a thousand bucks en el cachetón. A continuación, a las ocho en punto. Enrique. Él es el rey del entretenimiento en tus mañanas. Enrique Santos. Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu 94.9. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hola, qué tal, buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Qué lindo. Mete bien el dedo. 82 grados en temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a 69. Mi número favorito. Captado en cámara, quedó un hombre robando los paquetes de varias residencias en el noreste de la ciudad de Miami. Después de que el repartidor de Amazon dejara los paquetes en la casa, llegaba este hombre en el área de North Miami, la 47 Terrace, para robarse los paquetes. Tengan cuidado que nadie te robe el paquete. Hay un virus, hackearon la computadora del noticiero y por eso están saliendo todos los sonidos aquí, todo mal. Alina, compra el multivirus, eso, ¿cómo se llame? El Norton Antivirus. Échale un cloro ahí a la computadora esa, limpia. Porno alert. Oye, están viendo mucha pornografía en las computadoras aquí del noticiero y tiene todo esto trocado. Hablando de pornografía, arrestan a un masajista de Miami acusado de manosear a una de sus clientas. Pasamos ahora rápidamente con Choose My Lady, que se encuentra en estos eventos en un hotel, dándose un masaje. A ver si alguien la toquetea y a ver cómo está el nivel de toqueteo en los masajes. Adelante Choose My Lady, así me gusta. Focus, focus. Gracias, nervioso. Aquí me encuentro en un spa dentro de este hotel. Ya lo dije, estúpida. Dando un masaje. Sí. Quiero ver qué pasa por aquí, a ver si me toquetean. Ten cuidado, ya va la policía inmediatamente. Si algo pasa que es inapropiado, voy a reportar al masajista a la policía. Eso, ajá. No se rían. No se rían. Adelante Choose My Lady. Adelante Choose My Lady. Ay, ¿me conoces? Claro que sí. Uy, tiene un tufo de alcohólico nervioso. Parece que este se metió en el yard house anoche. A ver. ¿Me quito la ropa, señor? Por favor, si serías tan amable. Oh, qué bien. Pero por favor, habla en esa dirección. Porque tienes... Estás de... Estás de... Estás de... Estás de... A ver. Borracho, el masajista. ¿Me acueste boca abajo o boca arriba? Siempre boca arriba. Comienza por las canillas. Estoy muy estresada. ¿Qué es eso? Uf, pero qué curvas. Qué croquetas. ¿Te gustan, papi? Qué empanadas. ¿Qué? Más pegas. Oye, pero no me toques la arepa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Nervioso. Descarado. No puedes tocar sin pagar. ¿Por qué tú llevas desayuno ahí, Chusmaleri? ¿Por qué tú llevas desayuno ahí, Chusmaleri? Te estás acostumbrado a los estudios, nervioso, antes que llegue a la policía del teléfono. Corta, corta. Aparentemente, increíble lo que ha pasado ahí en ese lugar. Chusmaleri llegó con un desayuno de arepa con huevo. Y el masajista trató de comérsela. Llama a la policía. Hasta mañana. ¡Tira, tira! La computadora está atrapada. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hay que dejar de ver porno. ¡Enrique! Este es el show que te relaja del estrés del tráfico. Enrique Santos. Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caíle. Ese perfume se siente en el aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos! ¡Eso es el que más es el futuro!